quien es la ex bandana que cantará con Elegante. El cantante que popularizó la cumia 420 realizará una gira por México, y será acompañado por una reconocida artista.ac5hs1. Elegante es uno de los artistas del momento. Su gran convocatoria lo llevó a pisar grandes escenarios a lo largo de toda Latinoamérica, y en esta ocasión volverá a realizar un show en tierras mexicanas. No obstante, lo que capturó la atención de sus seguidores, es que para una de sus fechas estará acompañado del Adelio Valdés, una reconocida banda de cumbia argentina liderada por la ex bandana Ivonne Guzmán.